Eres una odiosa, ¿cómo voy a hacer que te calles? Ok, necesitas ir a dormir, de verdad. Amigos, creo que ella ya se fue. Sí, porque pasaron las cosas. No va a volver hasta mañana. Y mañana es mañana. Mañana es sábado y mañana ella vuelve. Estamos en marzo 21, cuando compré Benito Juárez. Pero yo soy malvada y no me importa sobre él. Y yo lo hice morir. Con un veneno especial, se lo puso a su bebé. Y murió. Se puede ver. Y así soy cruel y malvada. Creí que ya la había tirado. No, nada, no sé. Una simple brujo malvada. No estoy dando mis ojos en la oscuridad. Pero bueno, este es como mi corte. Uno. Un uno de un uno. Y aquí hay oscuridad. Ella sí necesitó. Y está dormida. Ya sé que eso no es un video de los padres y de los que te hacen reír. Porque Benito se desmayó. Le enseñó un diamante. No sé qué le pasó. Pero Benito se desmayó. Pero Benito se desmayó. Está duro en la mesa. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Y ahora. Seguimos. Antes fueron días más divertidos. Pero no sé. Ay, ¿cómo que no es? Ay, me comen lo delicioso. Bueno. Chao. Vamos a ver nuestro video.